El cielo nublado nos regaló también hermosas postales que fueron captadas y compartidas por algunos usuarios en las redes sociales. Aquí se las mostramos. No solo estragos y encharcamientos lucieron la tarde de este martes. Postales como esta se observaron por las redes sociales previo a la tormenta eléctrica que se registró en Monterrey y su área metropolitana. Los usuarios de las redes sociales se dieron la habilidad de fotografiar los bancos de nubes desde diversos puntos, imágenes que compartieron a través de las diferentes cuentas como Facebook, Twitter e Instagram. Algunas de las fotos fueron tomadas poco antes de la lluvia, justamente cuando las nubes se acercaban entre sí para descargar los primeros relámpagos que se vieron en la ciudad. En alguna de las fotos se puede apreciar un sombrero de nubes sobre el cerro de la silla, en otro los destellos de luz aparecen entre la nubosidad. Sin duda las nubes también formaron parte del paisaje de muchos de los usuarios de las redes sociales, quienes desde el camión, la azotea del trabajo o vivienda aprovecharon su intelecto para la mejor postal. Ángel Jaramillo, Noticieros Televisa.